¡Hola! Bienvenidos nuevamente a mi canal Entre Cazuelas. Bueno, el día de ahora les traigo cómo preparar un rico guisado de pollo con verduras. Espero que les guste y lo puedan preparar para su familia. Así es de que yo los dejo a continuación con los ingredientes. Para empezar a cocinar debemos hidratar nuestros chiles con agua caliente. Y bueno, todos los ingredientes yo los dejé al principio del video. Así es de que ya cuando nuestros chiles estén listos podemos llevarlos a la licuadora con algunos ingredientes. Ya que nuestros chiles están suaves y listos para licuar vamos a ponerlos en la licuadora. Y también vamos a poner lo que son nuestras especies. Yo se las voy a ir nombrando pero las cantidades están al principio del video. Es una cebolla, ajos, pimienta y clavos, vinagre blanco. Y también lo que es comino y mejorana seca. Y le vamos a incorporar también lo que es agua, donde pusimos nuestros chiles a remojar. Bueno, vamos a llevar esto a la licuadora para que se muele bien y después lo vamos a colar. Ya en un recipiente de vidrio vamos a poner lo que son nuestras piezas de pollo. Ya mis piezas de pollo están limpias y lavadas. Así es de que vamos a incorporar lo que es la salsa que ya habíamos molido y que también licuamos. Vamos a incorporársela muy bien. De esta manera. Bueno, ya que nuestras piezas están cubiertas de la salsa, vamos a llevarla al refrigerador aproximadamente por dos horas. Mientras tanto, nosotros vamos a hacer otros ingredientes para esta rica receta. Ya después de que pasaron dos horas, desde que pusimos nuestro pollo en el refrigerador, ahora en una olla grande, vamos a colocar un poco de aceite a llama mediana y vamos a dejar que el aceite se caliente un poquito. Y vamos a poner lo que son nuestras piezas de pollo. a freír un poco junto con el aceite. En esta cacerola vamos a poner lo que son 4 jitomates y vamos a asarlos muy bien. Así es de que los dejamos aquí hasta que estén bien sazonados. Mis jitomates ya están limpios y les quité también lo que es el tallito o la parte de abajo. Después de unos cuantos minutos vamos a agregar el resto de la salsa que nos sobró a nuestro pollo. Y también esta que dejo aquí en nuestro refractario. vamos a poner lo que es consomé de pollo para sazonar. Y esto es al gusto. Así es de que vamos a tapar esto y a dejarlo por 30 minutos para después incorporarle lo que estamos haciendo con los jitomates. Ya después de que se asaron nuestros jitomates vamos a llevarlos a la licuadora y vamos a poner lo que es la cebolla, el ajo y orégano seco molido. Y le ponemos también agua. Le pusimos aproximadamente lo de una taza y media de agua y vamos a llevarlo a licuar y a freír también. Aquí a llame media pusimos lo que es nuestra salsa de jitomate que asamos. Ahora si vamos a sazonar esto con pimienta y sal al gusto. Movemos un poco. Y dejamos que nuestra salsa de jitomate asada hierva un poquito. Ya que nuestra salsa de jitomate asada ya está, pues ahora si vamos a apagar y lo vamos a incorporar con el pollo que tenemos en la otra olla. Bueno, ahora si vamos a incorporar el resto de los ingredientes y viene haciendo nuestra salsa de jitomate asado aquí al pollo. movemos un poco. Esto está riquísimo, yo ya probé de sal, está muy bien, no le hace falta nada. Así es de que vamos a dejar que esto se termine de cocinar. Y bueno, para después degustar junto con ustedes. Bueno, y para este guiso de pollo se me olvidaba agregarle lo que es verdura. Así es de que yo le voy a poner lo que es chayote, zanahoria y papas. Pero si tú no le quieres poner verdura, no es necesario que se la pongas, eso es al gusto. Yo aquí sí quise agregarle un poquito de verduras porque está riquísimo este guiso de pollo. Y quise agregarle unas cuantas verduritas. Así es de que ahora sí vamos a esperar a que nuestras verduras se cocinen junto con el pollo. Y aquí está nuestro guiso de pollo con verduras. Espero que les haya gustado este tutorial de cómo hacer esta rica receta. Espero verlos en el próximo video. ¡Gracias!